Lo que pasaba en Europa se iba para América Latina y lo que pasa en América Latina termina también llegando a Europa. En Argentina, ahora mismo están hablando del tarifazo, que es la expresión gráfica de que te dan con las tarifas en la cabeza hasta que te la rompen. Macri, el amigo de los gobernantes europeos encorbatados, logró que el país entrara en crisis económica en 2018. La derecha, que siempre hizo de la lucha contra la inflación su estandarte, ha llevado al 47,6% en la subida de los precios en el país. El peso fuerte prometido en campaña se ha traducido en una enorme depreciación de la moneda. Y los gritos desesperados de que Argentina mantendría la soberanía se ha traducido en la petición, con visos incluso de irregularidad de un rescate de 57.000 millones de dólares al FMI. Como ocurre siempre cuando los latinoamericanos le venden sus países al FMI, los préstamos vienen con tarifazos en la cabeza de los pobres. Es decir, con subidas bruscas de bienes básicos que son los que consumen las mayorías del país. Macri, el amigo de la derecha europea, ha traído, pese a sus promesas, nuevos aumentos en los precios del transporte público, el 38% respecto del precio actual. La tarifa de la luz ha subido el 55% en la ciudad y provincia de Buenos Aires y el 35% en el conjunto de la nación. Y su madre, el gas, el pan, la fruta, la carne, los libros... ¡Ay! Este domingo se fue la luz en toda la Argentina durante 10 horas. Estaba allí y pensé que me iba a quedar en el país. Llovía, todo apagado, los semáforos no funcionaban y el aeropuerto... Claro, el aeropuerto pues se convertía en un caos. No funcionaban los trenes, no funcionaba el metro. ¡Ay! La derecha argentina siempre conectada con los capitales internacionales y por supuesto y con cuentas bancarias, por lo general en países fincales, fiscales, siempre, siempre recorta inversiones en los bienes públicos. Y entonces, después de esos recortes, como ocurre en España o en Italia o en Francia, pues descarrilan los trenes, se llenan las listas de espera de los hospitales, los pobres se empiezan a mirar en los cubos de basura, los universitarios no pueden seguir siendo universitarios y las mujeres, la mayoría, se empobrecen. Y en Argentina, en Argentina se va la luz 10 horas. No en la Venezuela de Maduro, en la Argentina de Macri. Con Cristina Fernández de Kirchner pusieron dos satélites en órbita. Y Macri, Macri va y funde los fusibles del país. Eso sí, hace unas campañas electorales como de Hollywood. Y los pobres, incluso deslumbrados, le votan. Incluso algún peronista, escorrado hacia la extrema derecha, se va con él. Ser peronista en Argentina hoy significa dos cosas. Una, tan vacía que no significa nada. Ser peronista es como ser argentino o latinoamericano, no sé, o hablar español, o vivir en Buenos Aires. Es algo tan desvaído que no se va a nada porque puede saber a cualquier cosa. Pero ser peronista también puede tener sentido si se mira en la familia kirchnerista. Hoy, ser peronista es estar en el kirchnerismo. Esa intuición de estar con las mayorías, de no querer plegarse a ningún poder extranjero, de defender los valores republicanos que convierten a la nación en un espacio de dignidad. Ser argentino, ser peronista, ser kirchnerista es defender tu escuela pública, es defender tu hospital público, es defender ese país que no dejaba a nadie detrás. En las elecciones en Argentina se presenta Macri, un ineficiente político que ha empobrecido al país y le ha quitado ese toque que tenía. Hace fórmula con Pichetto, un antiguo peronista conservador que tiene tantos carnets como le pide a su oportunismo y tan poca patria como la derecha argentina ha solido no tener. Enfrente, Cristina como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente. Con una tarea que no es fácil, rescatar lo mejor de lo que se construyó y aprender de todos los errores, aprender de verdad. Con Macri, la metáfora de que se ha ido la luz diez horas es demasiado evidente. Ese señor se ha convertido en un gafe, un yeta, un mufa. A Argentina le toca recuperar su futuro y va a encender la luz en el continente porque toca relevo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.